Todos utilizamos el internet para responder a preguntas importantes de nuestro día a día. Buscamos cómo preparar una receta, instrucciones para hacer un arreglo en nuestras casas y recomendaciones para llegar a algún destino en la ciudad. Pero con toda sinceridad también lo usamos para responder preguntas teológicas. Ponemos en Google, por ejemplo, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mí? Esperando encontrar alguna guía. El problema es que Google y otros motores de búsqueda no organizan los resultados de acuerdo con la precisión teológica o exegética de los websites, sino según su posicionamiento. En otras palabras, cuando las personas consultan sus dudas teológicas y éticas en internet, es posible que los portales que aparecen como los resultados más confiables contengan herejías. Esto es particularmente grave cuando alguien que conoce poco de la Biblia termina llegando a sitios oficiales de sectas, como los mormones o los testigos de Jehová. En una época en la cual hay un acceso tan libre a millones de páginas virtuales, podríamos afirmar que el posicionamiento en Google puede tener un impacto directo en la vida espiritual de creyentes e incrédulos. ¿Qué herejías están en los buscadores y al alcance de un clic? ¿Qué puede hacer la iglesia al respecto? Hagamos una prueba rápida. Voy a escribir cuál es la naturaleza de Dios en Google. El primer resultado que aparece pertenece a la página web de los mormones y no están pagándole a Google para aparecer en la primera posición. Después vemos algunas preguntas que el buscador propone y el siguiente resultado es una página web de los testigos de Jehová. Claramente Google y otros buscadores pueden representar un peligro en términos teológicos y por eso decidimos investigar un poco más a fondo. Pero antes de buscar cuáles herejías están a la orden del día en internet, necesitamos entender cómo funciona un motor de búsqueda como Google, Bing o Yahoo. ¿Qué pasa cuando yo escribo algo en el buscador? ¿Cuál es el proceso para que aparezca la lista de resultados? Google tiene tres momentos en la búsqueda. Por un lado, tiene una etapa que se llama etapa de rastreo, que es donde Google empieza a través de muchos servidores, donde están todas las páginas alojadas en el mundo, casi sin exagerar, y empieza a obtener información acerca de qué hay en cada una de esas páginas. Luego de que tiene esa información que se conoce como rastreo o descubrimiento, Google tiene una etapa que se llama indexación, y en esa indexación lo que hace es que pone todo eso en un índice, como si lo metiera en una carpeta. Pero esa información no existe hasta que no haya una necesidad de buscarla. Y ahí es donde viene el tercer momento de la búsqueda, que es la clasificación, que es donde Google empieza a evaluar todo ese contenido para saber dónde lo va a poner, cómo lo va a clasificar. Y esa clasificación se da a través de una relevancia que cada página tiene, y para ello Google consulta por lo menos unas 200 señales para rankear la relevancia del contenido, la calidad del contenido, la usabilidad de la página, la carga de la página, el marcado, un montón de cosas. Cuando todo eso está listo, lo que hace el algoritmo que está detrás de la búsqueda es interpretar la respuesta de la pregunta que el usuario está haciendo y luego proveer, de acuerdo con todo lo que tiene en su gran carpeta, la respuesta más cercana a esa búsqueda. Entonces el proceso es un proceso interesante, no es un proceso arbitrario. Mucha gente piensa que todo eso es un acto fortuito, como que yo busco y de repente, si tengo suerte, voy a aparecer los primeros resultados. Pero no, hay un proceso inteligente y una selección muy minuciosa de parte de Google con el único propósito de responder la intención de búsqueda del usuario. Y eso es algo que es clave y es innegociable para Google. La prioridad de Google es que la gente encuentre respuestas a las preguntas que hace. ¿Qué significa SEO? ¿Desde cuándo comenzamos a utilizar ese término? Las siglas SEO vienen del inglés Search Engine Optimization. Estas siglas describen una técnica que se utiliza en la construcción de las páginas web para que éstas cumplan con ciertos criterios técnicos que posteriormente los motores de búsqueda utilizan para designar la posición en la que estas páginas web y sus resultados van a mostrarse hacia el usuario. El término SEO comenzó a utilizarse en el año 1997 por el mercadólogo John Audet. Comenzó a ser muy relevante cuando Google lleva hacia adelante su proyecto de un buscador que lo que hacía era mostrar resultados relevantes a las búsquedas que las personas estaban haciendo respecto a estos contenidos. ¿Qué factores influyen en un algoritmo de posicionamiento? Google tiene en cuenta por lo menos unos 200 factores de posicionamiento. Por supuesto, no todos tienen el mismo nivel de valor, pero muchos de ellos van desde la estructura del contenido hasta la velocidad de carga del sitio. Allí está la autoridad que el dominio tenga. No es lo mismo un sitio que acaba de publicar un artículo, que es un sitio que tiene cierta reputación ya. Google va atribuyendo a lo que se llama PageRank, que es como un ranking a cada dominio, y entre más elevado es, eso se convierte en un factor de posicionamiento determinante, de los más determinantes tal vez para posicionar o para aparecer arriba. También el hecho de que el contenido esté respondiendo la intención de búsqueda del usuario. Y ese es tal vez uno de los más importantes factores de posicionamiento. La calidad del contenido y la manera en la que ese contenido está proveyendo una respuesta al usuario. Y por otro lado, la forma en la que está estructurado. Es decir, cómo ese contenido también está aportando valor en la manera en la que se desarrolla. Es decir, que no solo está respondiendo la intención de búsqueda, sino que está dándole mucha más información al usuario de la que él está buscando. Al mismo tiempo, Google tiene en cuenta qué otras referencias hay dentro del sitio y lo que se conoce como enlazado interno que amplíen o enriquezcan el contenido que se está leyendo. No menos importante es la velocidad de carga del sitio o la manera en la que el sitio es amigable, si la letra es legible. Y de ahí hacia abajo pudiéramos continuar la relevancia semántica, el marcado de esquema. De toda esa información que da valor a Google, Google la utiliza también para dar valor al usuario. Entonces, no solo es cuestión de tener un contenido bien escrito, sino lograr cumplir con ciertas condiciones para que ese contenido pueda rankear en los primeros resultados de la búsqueda en Google. A eso es a lo que se le llama precisamente SEO, que es optimizar el contenido para que tenga un mejor rendimiento, un mejor desempeño en los resultados de búsqueda. ¿Cuál es la importancia del SEO en la actualidad? El SEO es muy importante en la actualidad debido a que se suele decir que si una página web no aparece en los primeros resultados en los motores de búsqueda, simplemente no existe. Recordemos que la tecnología es amoral. Esto quiere decir que depende de nosotros la buena utilización para fines adecuados o éticos o la mala utilización de la misma. En ese sentido, podemos recordar que nosotros estamos siempre en constante búsqueda de la verdad. Debemos recordar de siempre tener el criterio adecuado para poder analizar estos resultados y saber si estos primeros resultados dentro de los motores de búsqueda realmente son la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de los motores de búsqueda con la iglesia y su misión de hacer discípulos? Bastante. Una página web adquirirá autoridad en un campo del saber por medio de su posicionamiento en los buscadores. Si las páginas de los testigos de Jehová aparecen mejor posicionadas en Google cuando hacemos una pregunta teológica, significa que ellos están haciendo un esfuerzo para mostrarse como los expertos en el tema. En la práctica, los cristianos menos maduros pueden estar estudiando en Internet sobre Dios de manera errónea, con recursos teológicamente incorrectos. Además, muchos no creyentes quizás están aprendiendo sobre temas espirituales en páginas web de sectas sin siquiera saber que hay otras perspectivas. Entonces nos pusimos manos a la obra. Probamos el posicionamiento de páginas web de sectas como los testigos de Jehová y los mormones con resultados en tiempo real. Desde diferentes países latinoamericanos, escribimos en Google cuatro preguntas teológicas fundamentales para la fe cristiana con el objetivo de comprobar si obtendríamos resultados similares en los diferentes servidores. Aquí hay algunos de estos resultados. Respecto a cuál es la naturaleza de Dios, en la mayoría de los países, dos de los tres resultados mejor posicionados correspondían a las páginas oficiales de los mormones y de los testigos de Jehová. En cuanto a qué va a pasar al final de los tiempos, encontramos que la web oficial de los testigos de Jehová apareció en casi todos los países como el segundo o el tercer resultado mejor posicionado. Cuando buscamos la pregunta, ¿Quién es Jesús?, pudimos ver que en casi todos los países el sitio oficial de los mormones aparecía de primero o segundo. Al consultar cuál es la revelación de Dios, hallamos que el segundo resultado mejor posicionado pertenecía a la página web oficial de los mormones en la mayoría de los países. Bueno, voy a comenzar buscando cuál es la naturaleza de Dios. La primera página que aparece es la de los mormones. La segunda es la de los testigos de Jehová. Voy a poner esta de los testigos. Mira este apartado, dice lo que dice la Biblia. Voy a leer un poco. Dios no es omnipresente. Es decir, no está en todas partes. Como si fuera una energía o fuerza impersonal. Las palabras de Jesús que leemos de Mateo muestran que es una persona, un padre que vive en los cielos. Y más adelante dice esto, mira, escucha. Y después de morir, resucitó convertido en un espíritu y ascendió al cielo. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué implicaciones tiene esta herejía? Bueno, las implicaciones son tremendas. Una persona que esté buscando esto por primera vez y encuentra estas ideas, sobre todo citando la Biblia, va a pensar, ah, sí, esto es verdad, ¿no? Lo cual es totalmente contrario a la palabra de Dios. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, es una de las características esenciales de lo que lo hace Dios mismo. Entonces, Dios está en todas partes porque Él es el creador de todas las cosas. Debemos entender a Dios como que Él sabe, entiende, conoce perfectamente cada detalle de su creación. Y eso implica que Él está presente en todo lo que sucede en su creación. Entonces, por ejemplo, el Salmo 139, ¿no? En donde el salmista dice, ¿a dónde voy a ir y ocultarme de tu presencia? Y su respuesta es, ninguna. Puedo subir al cielo, al Seol, a lo profundo del mar, y no hay forma de ocultarme de la presencia de Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Eso significa que Él es soberano, sobre todo. Por supuesto, este tema de la resurrección es terrible, porque si Jesús no resucitó físicamente, entonces nuestra esperanza no tiene sentido. Y eso es justamente lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Y de hecho, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo se enfoca en el concepto de cuerpo. Y dice, hay un cuerpo celestial y hay un cuerpo terrenal. Nuestra esperanza es corpórea y por eso es que vamos a ser transformados. Nuestra esperanza no es que en abrir y cerrar de ojos vamos a volvernos espíritus. Sino que vamos a ser transformados en cuerpo a la imagen del cuerpo de Cristo. Que es el celestial, el que lleva el cuerpo celestial. Entonces, en términos bíblicos, esto que está apareciendo acá es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y la implicación es que puede desviar completamente a alguien nuevo que está buscando esta información y esto es lo que encuentra. Bien, ahora continuemos con una pregunta clave para los cristianos. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? Lo primero que aparece son un par de videos recomendados por Google y el primer resultado web que aparece es el de la página de los testigos de Jehová nuevamente. Pero acá hay un apartado que me llama mucho la atención. Una pregunta que dice, ¿vivimos en los últimos días? Y ellos responden, sí. Los sucesos mundiales y la cronología bíblica muestran que los últimos días comenzaron en 1914. El año en que empezó la primera guerra mundial. Luego sigue diciendo más abajo, en 1914 el reino de Dios empezó a gobernar en el cielo. Una de las primeras cosas que hizo fue expulsar de allí al diablo y sus demonios. Desde entonces solo les ha permitido actuar en la tierra. Y bueno, citan allí algunos versículos como si la Biblia dijera eso. Pero, ¿es así como la palabra de Dios nos muestra el reino de Dios y es así como nos habla de los últimos días? Por supuesto que no. Es decir, esa fecha no tiene ningún sustento bíblico. Por supuesto eso tiene que ver con toda la historia de la secta de los testigos de Jehová. Pero me llama la atención que citan Apocalipsis porque ellos dicen algo que es verdad, como que la expulsión del diablo y todo esto. Que sí aparece en la Biblia, pero en ninguna parte dice que es en 1914. Ahora, en realidad si hablamos de los últimos días o los últimos tiempos, la Biblia sí es muy clara en decir cuándo comienzan los últimos tiempos. Por ejemplo, en Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro explica qué es lo que está pasando porque la gente no entiende. Y él dice esto es lo que dijo Joel y comienza la profecía de Joel diciendo en los últimos días derramaré mi espíritu. De manera que la obra de Cristo y el efecto inmediato que tuvo la obra de Cristo es la inauguración de los últimos días. Y por eso Pablo también le dice a Timoteo, en los últimos días vendrán muchos engaños y todo esto en la iglesia cristiana. Que es algo que Timoteo ya estaba viviendo, no era algo futuro, era algo que él ya estaba enfrentando en su ministerio. Así que el tema de 1914 queda totalmente, es decir, es algo sacado de los cabellos. Pero aparte de eso hay que ir a la palabra de Dios realmente y entender de dónde es que sacamos esa expresión de los últimos días. Bueno, ahora va la pregunta clave. ¿Quién es Jesús? Bueno, aquí aparece primero Wikipedia, pero después aparece la de los mormones, Jesucristo. Y aquí hay, bueno, un artículo que tiene esta expresión. Mira, mira, mira esto tan interesante. Enseñó las verdades de la eternidad, se está refiriendo a Jesús, la realidad de nuestra existencia premortal. Y más adelante dice lo siguiente. También ministró entre sus otras ovejas, en la antigua América. En el mundo moderno, él y su padre aparecieron al joven José Smith. Iniciando así la largamente prometida dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y allí citan Efesios 1.10. ¿Qué podemos decir de eso a la luz de la Biblia? Pues principalmente que es errado y nuevamente me llama la atención que citan tantos pasajes bíblicos solo dando la apariencia de ser bíblicos, ¿no? Pero es porque ellos en este caso usan la expresión la dispensación del cumplimiento de los tiempos y esa expresión aparece en Efesios, pero no es que Efesios diga eso que ellos están diciendo. Ahora, este tema de que vino América o algo así, pues contradice justamente el propósito de Jesús con su iglesia. En Hechos capítulo 1, nuestro Señor capacitando a sus discípulos, a los apóstoles para comenzar el ministerio de la iglesia, les dice a ustedes ahora deben ir desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, yo tengo el deseo de ir hasta los fines de la tierra, los confines de la tierra y para él es hora de ir a España, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que Jesús haya hecho esto y mucho menos que hubiera estado revelado en la escritura. Es decir, sería algo contradictorio con la naturaleza misma de lo que Jesús estaba haciendo con su iglesia, de ser un pueblo que va a llevar el evangelio porque justamente Jesús deja su espíritu en su iglesia para llevar su evangelio. Él ya no lo tiene que hacer, lo va a hacer su espíritu. Entonces es una contradicción con la neumatología bíblica o la doctrina del Espíritu Santo. Es una contradicción con la eclesiología bíblica, que es la doctrina de la iglesia, las misiones, todo esto. Es una contradicción escatológica incluso porque el punto es Jesús se va y dice no voy a regresar sino hasta que venga por ustedes, ¿no? Un poco la última cena, voy a ir a preparar lugar para ustedes y no voy a volver a tomar del vino hasta que esté otra vez con ustedes. Ese tipo de expresiones diciendo Jesús no voy a volver, voy a ir y no voy a volver hasta que se cumplan todas estas cosas. Entonces es una gran contradicción en cuanto a varias doctrinas de la Biblia. Y le quita la suficiencia a la Biblia que ya tenemos porque si se le apareció a un joven llamado José Smith que de alguna manera vino a enseñar nuevas doctrinas, entonces están como ampliando esa revelación diciendo de entrada la revelación que ya tenemos no es suficiente. Claro, vemos que Jesús se le aparece a Pablo y eso queda registrado en la Biblia porque Pablo viene a ser un apóstol, ¿no? Entonces este hombre sería un apóstol y sus escritos o lo que sea tendrían que ser para la iglesia, pero no están en la Biblia. De manera que no es, claramente lo que dices, no está yendo en contra de la inspiración misma de la palabra de Dios. Bueno, finalmente, ¿cuál es la revelación de Dios? Y nuevamente los mormones tienen acá uno de los resultados más posicionados en Google. Y de entrada en el artículo, mira, dice, las escrituras hablan de diferentes tipos de revelación, como visiones, sueños y visitas de ángeles. A través de esos medios, el Señor ha restaurado su evangelio en los últimos días y ha revelado muchas verdades. No obstante, la mayoría de las revelaciones que reciben los líderes y miembros de la iglesia se producen mediante los susurros del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema con este tipo de herejía? Pues contradice claramente lo que dice el Nuevo Testamento. De hecho, el lenguaje que ellos usan lo usó el autor de Hebreos, ¿no? Dios habiendo hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, a los padres, por los profetas, hablando en términos de sueños, visiones, todo esto. En estos últimos días, y ahí usa la palabra, la expresión últimos días, ¿no? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y justamente todo lo que hace el autor de Hebreos, por lo menos en ese capítulo 1 y en realidad en toda la carta, es decirnos la revelación a través del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, es suficiente y superior a ángeles. Es superior a la revelación del Antiguo Testamento, como Dios hablando desde el monte Sinaí, por ejemplo. Es, en ese sentido, superior a Moisés, ¿no? Es superior a todos esos profetas del Antiguo Testamento, porque él es la imagen misma de la substancia de Dios. Él es Dios mismo hecho hombre y viniendo a hablar la palabra de Dios, siendo él mismo la palabra de Dios para su pueblo. Así que no hay una revelación superior que la que tenemos en la palabra de Dios o en la Biblia, que es las enseñanzas justamente de nuestro Señor Jesucristo hacia sus apóstoles y de sus apóstoles para nosotros. El ejercicio que realizamos para este artículo es limitado. Faltaría revisar las páginas web de los católicos, de las iglesias de la prosperidad y de otras confesiones de fe. También se podrían buscar otras preguntas fundamentales para la fe cristiana. Aún así, hemos comprobado que hay sitios digitales que contienen herejías y están muy bien posicionados en Google. ¿Es posible que esto desvíe a quienes quieren conocer de Dios? Entonces, ¿qué debería hacer la iglesia al respecto? Quisimos hacer algunas preguntas adicionales al respecto. Bueno, ¿tiene muchas implicaciones pastorales? Me gustaría iniciar pensando en no es algo malo en sí mismo, ¿no? Porque muchos pastores podrían tomar la postura de no pueden buscar nada de información teológica en buscadores porque van a encontrar información errada. Entonces, empezar a satanizar esto y llegar a un punto de legalismo en donde la gente sienta que no puede buscar información. Que es un poco lo que hizo la iglesia católica en la energía y cosas así, ¿no? Realmente la humanidad siempre ha estado expuesta a mucha información. Pienso en la iglesia primitiva. En esa época los sofistas eran muy comunes. La gente salía a un lugar público y había sofistas enseñando en las calles filosofía. Y filosofía herética y todo esto desde el punto de vista bíblica. Entonces, no vamos a poder evitar que la gente tenga acceso a esta información. Lo que como pastores tenemos que hacer es capacitar a la iglesia para que pueda discernir la información correcta, ¿no? Entonces, predicar la palabra, enseñar doctrina, tener confesiones de fe claras que abordan las situaciones, digamos, de enseñanza de hoy, de dilemas filosóficos y todo eso que tenemos hoy, que la gente entienda esas cosas y pueda evaluar la información desde un punto de vista bíblico. El internet es un excelente medio de comunicación neutro en sí mismo. Entonces, puede ser utilizado para bien o para mal. Lastimosamente, como humanidad, tendemos en conjunto a usar las cosas para fines ilícitos. Por la gracia de Dios, no siempre es así, pero es la tendencia común. Por otro lado, la pandemia que vivimos en los últimos años ha sido iluminadora acerca de la exposición que las personas tenemos al internet. Incluyendo los creyentes, no estamos ajenos a esto. Por ambas cosas dichas antes, los cristianos debemos ser particularmente sabios al usar el internet. Debemos estar prevenidos que así como podemos adquirir muy buena información y herramientas al navegar por la red, ese mismo medio es utilizado por personas que están equivocadas, conscientemente o no, en su entendimiento de la palabra de Dios. Yo diría que pastoralmente podemos hacer varias cosas. Voy a mencionar solo tres. Primero, podemos demostrar con el ejemplo. Es decir, en la medida que usemos fuentes para reforzar nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra consejería, los hermanos pueden ver cuáles son las fuentes a las que recurrimos. Segundo, podemos recomendar verbalmente. Cuando los hermanos nos consultan o cuando preparamos material para diferentes actividades, intencionalmente podemos incluir referencias a sitios que sabemos que son sanos en cuanto a su contenido. Y tercero, podemos involucrarnos activamente, algo que quizás nos falta a muchos. La cantidad de mala información en línea supera a los ministerios que sólidamente edifican a la iglesia, de modo que cada pastor puede empezar sus propios esfuerzos a través de un blog, a través de aportar a páginas recomendables, etc. También tener un acceso muy directo, muy fluido entre pastores y miembros de la iglesia, en donde ellos puedan preguntar, que la gente pueda averiguar, pueda preguntar, pueda solucionar sus inquietudes con ellos mismos, con los pastores, o que puedan tener acceso a un mensaje de texto y preguntar por sus dudas teológicas. Eso es muy importante para que la iglesia no simplemente huya de las falsas doctrinas, sino más bien aprenda a discernirlas y aprenda a responder a esas dudas ellos mismos. Como dijimos antes, el internet es neutro en sí mismo. Es decir, puede influir positiva o negativamente a lo que hacemos como iglesia, a nuestra misión. Por eso no hay que tenerle miedo. Pero también es cierto lo que señalas en la pregunta. Tener tanta información basura en internet, y con esto no nos referimos a hermanos que discrepan en asuntos secundarios, sino meramente a herejías, hace que tanto incrédulos como creyentes sin discernimiento suficiente sean afectados en lo que entienden de la fe cristiana. Esto se puede ver como algo nocivo, pero también se vuelve una oportunidad. El hecho de que el evangelio compita con otros mensajes no es nuevo. Lo podemos encontrar desde las páginas del Nuevo Testamento. Así que la iglesia siempre ha sabido contrarrestar la falsa enseñanza. Eso es ahora nuestro reto y nuestra tarea, seguir proclamando la única verdad de Dios, dejando a él el fruto de nuestra labor. ¿Qué importancia tienen los ministerios que crean contenido a la hora de contrarrestar la herejía digital? Nosotros desde Coalición por el Evangelio hacemos nuestro esfuerzo por edificar a la Iglesia del Señor en el mundo hispano. Es nuestra razón de existir. De tal manera que proveemos una variedad de recursos que desde diferentes formatos sirvan para el crecimiento de los creyentes en su comprensión y aplicación de la gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Como iglesia necesitamos el Evangelio cada día y en cada área de nuestras vidas. Y nosotros oramos que el Espíritu obre estas cosas. Cuando una persona acude a una fuente en internet puede hacerse varias preguntas que sirvan como tamiz de lo que está consumiendo. Por ejemplo, ¿cómo esto que estoy escuchando, viendo o leyendo me hace conocer más al Dios de las Escrituras? ¿Cómo me está ayudando a someter mi vida al Señorío de Cristo? ¿Este contenido está centrado en que Dios sea glorificado? ¿Me está moviendo a amar al Señor, a adorarle, a servirle? ¿Principalmente este contenido es fiel al texto bíblico? Algo clave que tenemos que entender es que Google es de alguna manera imparcial. Cuando tenemos resultados de los mormones y los testigos de Jehová en las primeras posiciones en los buscadores, no es porque estén pagando necesariamente, sino que han hecho un esfuerzo de SEO para que el motor de búsqueda los privilegie. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esto para un pastor? Siempre he pensado que la internet es un agujero oscuro en el que te puedes encontrar algunas perlas, pero también en el que te puedes encontrar algunos escorpiones. El punto es que esto se vuelve peligroso cuando las escorpiones se parecen a las perlas y cuando tú no sabes si lo que estás tomando en la mano es una perla o un escorpión. Yo no creo que el problema esté en realidad con aquello que es abiertamente malo, que tal vez ha sido el enfoque que le hemos dado acerca del uso de la tecnología. Es no use la tecnología porque ahí hay pornografía, porque ahí hay esto, porque ahí hay otro, porque ahí hay grupos sectarios dedicados a promover ideas de este tipo y de este otro. No se trata solamente de hacer una diferenciación entre aquello que es bueno y malo, en lo que yo creo que no tendríamos muchísima duda, sino más bien en cómo podemos diferenciar aquello que parece verdad pero que no es verdad. Y esa es la verdadera lucha que tenemos. Pero ¿qué sucede cuando esos escritos sutiles empiezan a cuestionar aspectos que ya fueron condenados como herejía y que a veces por el desconocimiento o por la incapacidad o por lo difícil que nos resulta a veces conectar ciertas ideas, no podamos estar seguros si es una cosa o la otra? Entonces, creo que ahí es donde está realmente el peligro. Debemos entrenar a nuestra iglesia para eso, pero al mismo tiempo debemos proveer recursos que puedan responder con verdad, que puedan ser una gran base de datos de verdad, porque una cosa es cierta, nosotros no vamos a poder quitar esa información de ahí. Y va a seguir ahí hasta que los servidores que contienen esas páginas de información se continúen activos. Nuestra meta es ¿qué hacemos realmente para percibir a nuestra iglesia en primer lugar? Y para eso tenemos obviamente toda la ruta pastoral que tengamos a nivel de discipulado. Es mira, si tú encuentras algo, trata de, si no estás seguro, busca un hermano maduro, trata de consultar con un pastor, trata siempre de contrastar información, no te quedes con la primera versión que tengas. Es decir, son cosas que podemos hacer a nivel de ser precavidos, pero otras a nivel propositivo. Y es ¿cómo podemos nosotros ahora también dar un paso adelante en ese sentido o en esa dirección? ¿En qué medida el tener todas estas doctrinas en internet afecta la labor evangelística y de discipulado de la iglesia? Estoy completamente convencido que pensar en generar contenido de valor para responder intenciones de búsqueda de usuarios puede ser una estrategia de evangelización muy efectiva. Hay un mundo sediento con deseo de conocer, con deseo de saber, y nosotros estamos supuestos a ir y ser quienes conducen a las personas a la fuente del agua. Y yo creo que, visto desde esa perspectiva, es decir, del gran mandamiento de vayan y hagan discípulos o vayan y hablen a los demás acerca de mí, está también el hecho de encontrar formas concretas y certeras de hacerlo. No se trata de hacer disparos al aire. Es decir, la evangelización no es solamente hablar y esperar que en respuesta a lo que yo estoy hablando, el Señor lleve mis palabras con el viento a cualquier oído, sino tratar de encontrar el escenario correcto, la forma correcta y los medios correctos para poder hacerlo. Y SEO, la generación de contenido de valor, nos está dando una oportunidad hoy que tal vez no hemos tenido antes en toda la historia de la humanidad. Casi que podemos generar contenido gratuito y casi que podemos hacer respuestas a preguntas de las personas al alcance de su mano. ¿Habrá lugar para que la iglesia vea el SEO como una herramienta importante para la expansión del evangelio? La iglesia debe utilizar cualquier herramienta para la expansión del evangelio, siendo sensible particularmente a las que sean de más impacto para el avance en su momento histórico. Esto, de nuevo, es lo que ha sabido hacer el pueblo de Dios en la historia, ya sea a través de la escritura manual, así se dio originalmente la Biblia, a través de la imprenta después de la época medieval y en el tiempo de la reforma o en los últimos tiempos, a través de los medios electrónicos, digitales y en línea. Entonces, lo que tiene que hacer la iglesia es aprovechar toda herramienta para el progreso del evangelio. A la luz de todo lo que acabamos de analizar, ¿qué he llamado le harías a la iglesia? Y aquí estoy pensando sobre todo en el creyente común, en el creyente a pie, digámoslo. Un creyente que simplemente vino a este video buscando aprender algo para su vida cotidiana. ¿Qué debería llevarse después de todas estas preguntas y recorrido que hemos hecho? Sean cuidadosos, sean sabios a la hora a la hora de buscar información. Los creyentes, sobre todo los más nuevos, están ávidos de entender, de responder preguntas de hecho muy básicas y como no tienen la sabiduría para reconocer en dónde encontrar esa información, pueden caer fácilmente en falsas doctrinas a causa de esto. Entonces, sean sabios. Esa sabiduría, la mejor forma de usarla sería a través de sus pastores. Hebreos 13 dice déjense guiar por sus pastores. Ellos son sus guías, ellos van a dar cuenta por sus almas. Entonces, déjense guiar por ellos, déjense instruir. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué otras doctrinas clave de la fe están siendo abordadas erróneamente por sectas en la web? ¿Hay más pasos prácticos que pueda dar la iglesia para enfrentar este desafío digital? ¿Cómo mantener un balance sano entre el ministerio presencial en nuestras congregaciones y el trabajo que llevamos a cabo en la web?